Muy buenos días, amables amigos y colegas, este es XC1LM, Estación Oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Los saluda José Levi, XC1J, desde Colima, para llevarles el boletín de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Se transmite en 7082, retransmisiones por el sistema IRLP y por Live Facebook, Radio Aficionados XC, transmisión simultánea y boletín dominicana, retransmisión un poco después, unos minutos después de terminado el boletín, una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. También lo retransmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California, en Tijuana, la CREVC, los miércoles a las 17 horas, tiempo del Pacífico, por el sistema de arrepentidoras del club y también en el reflector del IRLP 9730, canal 6. Colegas radioaficionados mexicanos, confirmemos nuestros comunicados en forma directa por el buro o por el sistema NOTU. Una pausa. La correspondencia, que es muy importante tenerla en la mano, favor de enviar la correspondencia a FMRE, aportado 907, Ciudad de México, código postal 06000. El correo del presidente se los envío, XC2 Radio Lima Alfa, que lo escuchamos hace un momento, XC2 Radio Lima Alfa, arroba FMRE.mx. La página de internet, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, FMRE.mx. Y todo listo, vamos a dar principio con el boletín en sintonía de este domingo. En el informe del juez L. Buró, nos sigue diciendo nuestro amigo Eduardo Gutiérrez, responsable del buro, que no ha encontrado correspondencia del apartado postal 907 del Palacio Postal, del Centro de la Capitán de la República. El correo es uslbureau, arroba FMRE.mx. Recuerden que pueden verificar si existen tarjetas para ustedes en el sitio del buro, en el correo, no, no el correo, la página HTTPS, dos puntos, puro, punto FMRE, punto MX. Si envían un correo, pueden hacerle llegar las sugerencias, independientemente de alguna pregunta, llegar las sugerencias que cada quien tenga, porque siempre estamos felices de obtener retroalimentación, nos dice el responsable del buro Lalo Gutiérrez. Lo solicita recordarles que existe un reglamento que conviene conocer y que se encuentra en la página de la Federación. Vamos ahora al editorial que nos envía nuestro presidente Rubén Leal, CXEDO Radio Lima Alfa. Miembros de la radioafición, amigos todos. Antes de continuar con la temática a la que he dedicado las más recientes editoriales, quiero hacer una pausa para agradecer a una persona que nos hizo una donación de forma anónima. Este tipo de acciones son de mucha utilidad para nuestra Federación. Si este donador está escuchando el boletín de hoy, quisiera solicitarle que me escriba mi correo para agradecerle personalmente por su apoyo para continuar la actividad de nuestra querida Federación Mexicana de Radio Experimentadores, en el entendido de que mantendremos su anonimato. Continuando con el tema de las instituciones en que se soportan las prácticas de la radioafición, el día de hoy le dedico este editorial a una de las razones por las que muchas personas se acercan a la radio, la red legislacional de emergencia, la cual es dirigida por nuestro amigo el doctor Cian Aguirre, que se unió al Fatango Zulu, quien dicho sea de paso, ha hecho una gran labor manteniendo la red al día con los avances de la radio. La red legislacional de emergencia nació por solicitud del gobierno mexicano y sus protocolos están fundamentados en la norma oficial mexicana correspondiente. Algunos de los momentos más destacados en la historia de la red han sucedido precisamente en grandes catástrofes naturales, como el terremoto que afectó a la ciudad de México en 1985, el cual fue un parteaguas en la historia de la radioafición mexicana y más recientemente el huracán Jotis que impactó las costas de Acapulco hace apenas unos meses. Una pausa. Durante la emergencia, durante los sismos de 1985, fue la radio de aficionados el único medio de comunicación para muchos residentes de la ciudad de México, al grado que fueron los aficionados quienes ayudaron a hacer llegar a algunos comunicados del gobierno federal, por lo que la federación recibió un reconocimiento del gobierno de la república. Algo similar sucedió tras el huracán Jotis, donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones solicitó el apoyo a los radioaficionados y emitió un distintivo de llamada especial para realizar los comunicados que fueron coordinados por miembros de la red. Hablando del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en su página de internet se publicó esta semana un reporte en el que describe las acciones realizadas para apoyar a los damnificados, en el cual se destaca la participación de los radioaficionados. Volviendo a la red nacional de emergencia, esta se encuentra permanentemente preparada gracias a las prácticas que se realizan, que se debe de escuchar frecuentemente, prácticas y entrenamiento de la red nacional de emergencia, en las cuales se utiliza un protocolo que permite la comunicación de forma ordenada entre todas las estaciones participantes y hoy utilizando diferentes bandas y modos de operación para estar al tanto de la mejor opción dependiendo del lugar y horario en que sea necesario establecer la comunicación, ya que en una emergencia no se puede decidir el horario o lugar en que se requerirá la comunicación. Los invito a participar en las prácticas de la red. Aquí termina el editorial por la Patria Humanidad 73 de Rubén Leal, excedor Radio Lima, alfa, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, que como ustedes saben, este año celebra 92 años de su fundación. En asuntos relacionados con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, les tengo el costo de solicitud de concesión que es de dos mil veinticuatro pesos sesenta y siete centavos, con la renovación mil treinta y seis cuarenta y cuatro y contraprestación novecientos once pesos. La persona responsable de nuestras concesiones es el director de concesiones para uso privado, el licenciado Pedro Colín, lo podemos contactar por teléfono, que siempre contesta cincuenta y cinco cincuenta y quince cuarenta y uno ochenta y cuatro. Obieco del ingeniero Alejandro Aldana, su teléfono cincuenta y cinco cincuenta y quince cuarenta y tres veintiocho. Vamos ahora, son las nueve y diez, hora del centro SX1LM, estación oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Vamos ahora con el proceso de afiliación para pagar nuestras cuotas a la Federación. Dejé entrar a la página web HTTPS 2.2 doble diagonal fmre.mx y en la línea afiliación se encontrará toda la información de cómo afiliarse o renovar. Los datos de la cuenta bancaria son los siguientes. El banco es HSBC. Número de cuenta sesenta y cinco treinta y ocho cuarenta y seis cincuenta y dos veinticinco. El número de tarjeta cuatro grupos de cuatro cuarenta y dos trece dieciséis seis uno cincuenta y dos once cero uno veintidós. A nombre de José Eduardo Gutiérrez, delegado tesorero de la Federación. Amigos, colegas, responsables de las asociaciones estatales, presidente, vicepresidente, secretario, y demás, les acuerdo que hay que regularizar las asociaciones. Seguimos pidiéndoles de la manera más atenta que formalicen sus asociaciones y recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación marche al cien por ciento. Pero, todas, las treinta y dos entidades de la República más la asociación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Terminamos esta primera parte del boletín pidiéndoles que revisen la fecha de vencimiento de su contención para solicitar la renovación. Confirman los contactos en forma directa por el buro. Atentamente por la Patria y la Humanidad. Rubén Leal, XEDO Radio Lima, Alfa, desde San Luis Potosí, el presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, fundada, como les decía hace un momento, en mil novecientos treinta y dos, celebrando este año dos mil veinticuatro, noventa y dos años de servir a los radio aficionados. Estimados colegas, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones te ha asignado o tú has solicitado un nuevo distintivo de llamada, por favor, infórmanos para darlo a conocer en este boletín. Muchas gracias. Seguimos a la primera parte de la sección de nuestros amigos recordándoles los sistemas digitales que se tienen. El Brandmeister, el DMR Plus, el Free DMR, y el Tango Golf India Foxtrot Network. Todos ellos tienen grupos Tango Golf divididos por países, oras y estados de acuerdo a la configuración de cada uno. En los sitios web listados previamente podrás encontrar información adecuada de cómo sacar el mayor provecho en este modo de comunicación. Ahora pausa. Recuerden amigos que tenemos otra opción para escuchar el boletín de la Federación. La retransmisión se trata de Facebook. Hay dos. Uno con mayor antigüedad que se llama Radio Aficionados XC y otro que ya también tiene sus años, Boletín Dominical. La retransmisión del boletín de la semana pasada nos dice Irán en Radio Aficionados XC 84 en el muro Boletín Dominical. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen amigos? 427 que hacen un total de 511 reproducciones en estos dos muros. Una colaboración más de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. Muchas gracias. Y amigos, hay que transmitir en trota o bota. Trota es transmitir desde cualquier elevación, desde volcanes que no sean peligrosos, en este momento no hay que subir al popo, a cerros, montañas, a cualquier elevación. El bota es transmitir desde parques, parques internacionales, y los tenemos nacionales, regionales, estatales. Si vas a salir de sota o bota, por favor avísanos para darlo a conocer en el Boletín de la Federación. Tenemos otra información de nuestros amigos, que nos envía nuestro querido amigo Chuy. Quise 2 de noviembre desde Monterrey, que tiene un importante nombramiento en la Asociación de Escau de México. Se está promoviendo el concurso mundial Scout, que se llama Concurso CQWS 2024, organizado por la Unión de Escouts de Brasil y el apoyo de la Asociación de Escouts de México. Esto se llevará a cabo el 13 de abril. Inicia el segundo fin de semana... Siempre me equivoco. Inicia el 13 de abril a las 18 UTC. Termina el 14 de abril a las 20 UTC. Telegrafía, banda lateral, no mixto. Las bandas 10, 15, 20, 40, 80 y 160. Si te interesan más las bases completas de este concurso, entra por favor a la página de la Federación, buscan boletín, y ahí viene todo completo. Son alrededor de ocho, ocho y media páginas. Te recuerdo también que Pati Moedano, aquí se conoció a Rantiaqui de Puebla, es la representante, es la que fundó en México, Mujeres Radio. S-W-L-U-N-E-T-A-X-C. Bienvenidas todas las mujeres radioaficionadas, conocidas por Yankee Lima, si son solteras, o X-Yankee Lima, si son casadas, en reuniones virtuales por MIT. Llegamos ahora, amigos, a esta parte, a esta sección muy interesante. A mí, a mí lo personal, me interesa mucho dársela a conocer desde hace aproximadamente 19 años de los mexicanos en el DX. Los mexicanos en el DX con la relación más completa de los X y C, todas las bandas y modos para que se den cuenta cómo andan los mexicanos en el DX. Hoy le corresponde a la banda de 40 metros. Recuerden que empezamos con 2, 6, 10, 12, 15, 7, 20, 30, la semana pasada. Y ahora llegamos a la banda de 40 metros. Tom 28, mexicanos. La cabeza de Javier XC2, Charlie Quebec de Tijuana con 309 países. Se sigue Ramón Santorio de la Ciudad de México, 306. Mariano de Morilos, XC1 Radio, Bravo, Víctor, 276, 276. De Guadalajara, Rafael XC1 Hotel, 268. De Reynosa, Tamaulipas, XC2 X-Ray, 267. Un servidor, XC1 Chile, de Colima, 266. De Cuernavaca, Morelos de Cuauhtla, Morelos de Cuauhtla, Morelos de XC1, Mike de Coextroy, Alejandro, 244. De Tijuana, Romana de XC2, Delta, 234. Una pausa. Continuamos con la lista de colegas que tienen su DXC en 40 metros. Recuerden que solamente que estén en la página oficial de la ARRL cuentan como trabajados y confirmados. Continuamos. Con 194 países, Alejandro, XC1 Fox, Alfa Sierra de Puebla, con 180 de la Ciudad de México, Joaquín, XC1 Radio, desde Estado de México, Miguel Ángel, XC1, Yaki Delta, 180 también. Desde el Estado de México, XC1 India, Lima, India, 169. De Morelos, XC1, Mike, Whisky, 163. Una pausa. De Querétaro, XC1, Echo, Echo, 157. De Zacatecas, de Loreto, Zacatecas, XC2, Yankee, Whisky Hotel, 155. De Aguascalientes, XC2, Bravo, 152. De Jalisco, XC1 Lima, 148. De Morelos, XC1 Radio Papa, 140. Del Estado de México, XC1 Alfa, Charlie Alfa, con 137. De Puebla, XC1 Sierra, Alfa, Extra y Anselmo, 134. De Morelos, XC1 Noviembre, Whisky, 132. De Novo León, XC2 Whisky, 129. Otra de Los Calientes, XC2 Alfa Unión, 128. De Jalisco, XC1 Gold, Lima, Lima, 126. Otro de Jalisco, XC2, XC1 Gold, Zulu Unión, 114. También, con 114, de Tabasco, el único de Tabasco, XC3 Eco Edgar. Otro de la zona 3, con ese terminamos, XC3 Alfa Radio, Víctor, de Quintana Roo. En la versión escrita del boletín, o sea, en la página de internet, les colocamos el diploma clásico, que se nos ha cambiado desde hace muchos, muchos años, que otorga la ARRL. El que aparece ahí, se lo otorgaron a un servidor, en octubre del año 2006. Este diploma viene numerado 4.373. Está firmado por Joel Harrison, que estuvo con nosotros en la convención, en la primera convención de Acapulco. Una pausa. Recuerden que tenemos un clúster mexicano para mexicanos, el servidor es xccluster.deltadeltanoviembresierra.net, el puerto 7300 y el login, tu indicativo. Nos gustaría que nos reportaras, si has utilizado este clúster mexicano. Envíanos un correo, xc1j.com.mx. Y cualquier duda, tacho y xc2noviembre arroba fmrg.mx y xc2bravo arroba outlook.com. Quedamos a tus órdenes 73 de xc2bravo y xc2noviembre. Nos gustaría, colegas, que nos reportaras, si has utilizado este clúster mexicano. Envíanos un correo, el correo de un servidor. Vamos ahora a las estadísticas del boletín. A nuestro boletín anterior, el número 8, se reportaron 158 estaciones, bajo un poco. De la zona 139, de la zona xc2, 64, con el apoyo del 35, de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Durango, San Diego, en IRLP. De la zona 3, fueron 6, extranjeras 2, radioescuchas 2, sistemas digitales 15, boletín tecnológico, de la aplicación 030. Se emitió la banda de 40 metros, y por IRLP, a través del nodo 0077, con 23 nodos iniciales. Las condiciones buenas en HF. El sistema live de Facebook, que nos ofrece, Irama, Alvarez, XC, o Nozakebek, Jackie. El boletín del domingo pasado, lleva 84 reproducciones, en Radio Aficionados XC, y el boletín dominical, 427, total, 511. Le tengo las estadísticas, de la página web, y boletines. Durante la semana, que acaba de terminar, el contador, nos señala, que fueron, 254 visitas, de la semana, un promedio, de 36.2 diarios, 16.2 por ciento, menos, que la semana pasada, que fueron, 295. Te invitamos, a visitar nuestra página, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, FMRE, punto, MX. No olviden, solicitar, los diplomas, que ofrece, la federación, por orden de antigüedad, el diploma, México, América, UAXE, 6Z6, con sus variantes, en 5 bandas, 10 bandas, y 12 bandas, expediciones, les tenemos, las Alas y las Mandivas, 8, Quebec, 7, Bravo, Bravo, de 10 a 80 metros, termina el 9 de marzo, Madagascar, 5, Radio, 8, Bravo, Víctor, termina hoy, Wallis y Fortuna, Wallis y Fortuna, que ha estado, muy activo, Fox, Whisky 8, Golf Charlie, termina el 9 de marzo, de 160, a 10 metros, de moto, que pertenece, a, a la Isla Salomón, pero, su prefijo es, Hotel, 40, Whisky Alpha, de 160, 10 metros, termina el 7 de marzo, Cambodia, que ha estado, muy activo, en la mañana, lo estuve escuchando, bastante bien, en 30 metros, X-Ray, Uniform 7, Golf, en noviembre, Yankee, de 166 metros, termina el 15 de marzo, la Iskiribati, Tango 32, Eco Uniform, del 12 al 27 de marzo, de 6, a 160 metros, colegas, aficionados mexicanos, confirma tus contactos, en forma directa, por LOTU, o, por el, Juro, de la Federación, llegamos al final, de nuestro boletín, muchísimas gracias, por escucharlo, los invito cordialmente, para que nos acompañen, la próxima semana, les recuerdo, la página, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, fmre.mx, el correo, del presidente, Rubén, x2, radio, alfa, arroba, fmre.mx, amigos, y colegas, que pasen un domingo, tranquilo, en compañía de su familia, muy buenos días, sigan cuidándose, hasta el próximo domingo, para la toma de reportes, en IRP, Omar Álvarez, x1, alfa, Oscar, adelante, Omar, para la toma de reportes, en 40 metros, 7082, desde Puebla, Andrés Márquez, x1, sierra, roll, whisky, adelante, andresito, buenos días, buenos días, buenos días, bueno, pues, terminó el boletín número 9, de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, y agradecemos la compañía, acá por el sistema Live de Facebook, a Benjamín Lagunes, x2, Bravo Yankee, a Hugo Samudio, x1 Yankee Oscar, buenos días, Salvador Aguayo, x2, sierra, tengo que apagar la luz y no veo, alfa golf, este, Vero Morales, x1 Yankee Yankee, Diego Romeo Charly, buenos días, buen domingo, Francisco Javier Guerrero, x1 Golf Tango, Alejandro Segura Wals, buenos días, saludos, Alberto Moreno, x1 Alfa Hotel Mike, Eduardo San Cristóbal, x3 Bravo Alfa Fox, no recuerdo, no recuerdo, otra x3 así, en los anteriores boletines, saludos, buen día, buen domingo, Alberto, x2 Mike Bravo Juliet, Rafael Ortiz Garza, x2 Oscar Kilo, Oscar Radio, perdón, Oscar Radio, ya te haya cambiado de, de estado y de indicativo, buen domingo, Rafa, y Cipriano Luna, Cipriano Luna Contreras, el buen Cipriano, saludos, espero que todo bien por casa, que sea un buen domingo para todos, y los esperamos el próximo, si las condiciones en HF no lo permiten, pero ya saben que tienen esta otra opción, tenemos esta otra opción, para poder escuchar el boletín, de manera más cómoda, y sencillo, por el Facebook, un saludo para todos, buen domingo, desde Delta Kilo 8, 9, X1 Alfa, que ve Yankee, Irán, Irán Álvarez, que le saluda, desde la capital del estado de Colima, hasta el próximo domingo, gracias, 73, y, 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 Gracias.